hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el nuevo vídeo en el que vamos a mostrar los últimos pagos que hemos recibido ingresos por trabajar en diferentes negocios en internet y totalmente gratis es decir sin realizar ningún tipo de inversión y sin poner un solo céntimo de nuestros bolsillos es decir puras ganancias reales a través de internet que demuestran que hacer este tipo de tareas a través de diferentes negocios nos dan dinero o ingresos que de verdad vamos a recibir en nuestras cuentas vamos a hacer un resumen de los últimos pagos que hemos obtenido pues aquí en nuestros bolsillos y bueno vamos a empezar a hacer el resumen de todo lo que hemos ganado vamos a comenzar además tenemos que decir que es un mes que ha sido de ganancias muy 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 buenas grandes pagos ingresos bastante potentes y que vamos a mostrar a continuación y que comenzamos con la reina de las páginas de ganar dinero en internet y sense página de encuestas donde obtenemos unos enormes ingresos la prueba de pago que os enseño han sido unos 250 euros aquí en isense que hemos recibido en este caso a través de cheques de amazon y es un dinero que ha tardado pues en torno a unos 45 días aproximadamente si no han sido menos más o menos entre 3 4 5 días no se tardan mucho más y además en isense tenemos la opción de retirar si queréis en paypal que es una de las mejores opciones para recibir dinero en internet como podéis ver aquí tenemos y sense página de encuestas aquí tenemos las ganancias por ejemplo a día de hoy donde estoy grabando este vídeo tenemos 0.85 de ganancias por una encuesta tenemos aquí a país super es aquí nos aparecen las encuestas disponibles al mismo tendría aquí tres y al hacerlas bueno dice lo que dura y lo que ganamos vamos a por el siguiente pago que hemos recibido y es en opina y gane que han sido también 225 euros muy parecido al anterior es como veis casi 500 euros en dos páginas negocios que como podéis estar viendo están pagando y funcionando a la perfección también han sido en cheque amazon porque en este caso opine y gane no tiene opción a retirar a través de paypal que tiene tiendas online y tiene amazon entre otras está lo bueno que tiene en este caso opina y gane es que los pagos son instantáneos nosotros retiramos y al instante recibimos un código en este caso si es amazon de un código para canjear en la tienda de amazon y recibir ese ese bono en nuestra cuenta al momento sin esperas los pagos son cada cada 15 euros y máximo dos pagos al día con lo cual es una página que yo hasta el día de hoy llevamos varios años trabajando con ella y es perfecta hasta el momento aquí lo tenemos tendría por ejemplo en mi balance ahora mismo ya tendría 34 euros tendría una encuesta de 7 minutos por 0 50 y pues un momento que lo hagas y la completas automáticamente se suman a el balance de tu cuenta vamos con el siguiente pago que hemos conseguido también con encuestas panelchamp 60 euros a través de paypal panelchamp es una página donde tenemos el enrutador cint lo que nos asegura prácticamente tener todos los días oportunidades y ganar dinero con encuestas como podéis estar viendo varios pagos de 10 euros que hemos recibido porque los pagos son de 10 en 10 pero podemos solicitar todos uno detrás de otro y como podéis estar viendo funciona y paga a la perfección es una página que voy a mostraros a continuación ahora mismo no tendría disponible ninguna encuesta pero aquí veis a la derecha lo que hemos ido ganando con encuestas 0 80 0 90 0 90 0 60 0 50 y luego si nos vamos aquí a recompensas ya mismo tendría 6 con 90 para conseguir para retirar el mínimo son 10 y si nos vamos aquí a perfil una vez que nos registramos por primera vez tenemos que responder a todas estas preguntas de vez en cuando como a mí me aparece aquí nos aparecen pendientes estas luego una vez que lo tenemos completó al 100% nos irán apareciendo de poco en poco con lo cual es recomendable hacer todo esto de aquí para tener más oportunidades de recibir encuestas y poder sumar dinero todos los días vamos con la siguiente página que nos ha pagado y en este caso es free matic que es una faucet donde conseguimos la que pone la polygon y nos han pagado 3,84 aquí lo veis matic 3 con 84 a través de finance finance es una exchange donde os recomiendo que si queréis retirar de diferentes faucet os ofrece una bueno os asegura tener casi casi seguro casi casi seguro cualquier criptomoneda tiene un montón así que es donde mayor opciones tenemos de poder encontrar un monedero de la moneda la que queremos retirar y además tiene las ventajas de que tiene una serie de herramientas que nos hacen ganar dinero en automático en este en esta plataforma y como veis free matic apagado aquí lo voy a mostrar aquí lo tenemos es una faucet donde reclamamos cada 60 minutos y podemos ganar estas cantidades simplemente es el botón de girar a veces nos sale un captcha como el que estáis viendo aquí simplemente es resolverlo y nos aparecerá aquí un resultado y las ganancias tiene una cosa muy interesante que son los free rolls que obtenemos a través de un código de twitter o short links aquí y podemos retirar ya podemos reclamar siete o ocho veces más gracias a estas dos opciones sin esperar esta hora además de las que hagamos nosotros de normal pues ha pagado 3,84 como podéis estar viendo es una faucet que recomiendo porque es una criptomoneda que puede tener muchísimo potencial en el futuro tenemos además aquí la opción de ganar más que son muros de ofertas que os recomiendo que si podéis hacerlos o pagan mucho más que la propia faucet y vamos a terminar con la iphone 145 euros a través de paypal una página también de encuestas muy muy interesante en la que llevamos trabajando muchísimos años y que no falla aquí tenéis el pago 145 euros ganamos con puntos o life points que lo podemos canjear por dinero por paypal o diferentes tiendas online la página la tenemos aquí como podré estar viendo tengo una encuesta de 90 life points y tengo acumulados 2.204 life points si nos fuimos aquí a recompensas y le pulsamos a canjear aquí nos aparecen aquí nos aparece pues todas las opciones de retiro por ejemplo elegimos paypal y tenemos desde 600 life points 5 euros a 3630 y podemos retirar hasta sumar el máximo de puntos que tengamos en nuestra cuenta y bueno como podéis estar viendo todas estas páginas nos han pagado además de tener muchas más tenemos llena tus bolsillos puntocom donde tienes un montón de negocios horas de pago guías tutoriales todo en castellano y gratis aquí en llena tus bolsillos puntocom además de tener una guía para buscar negocios para tu país aquí la tenéis donde pulsáis la bandera de nuestro país y vais a acceder a todos los negocios que son válidos y sin restricción para ganar dinero totalmente gratis desde vuestro país sea el que sea españa latinoamérica centroamérica y bueno desde aquí nos despedimos espero que este vídeo os haya ayudado y servido a en ver qué negocios están pagando cuáles son los mejores y cómo se puede generar ingresos en internet y nos vamos viendo aquí en el canal recuerdo llena tus bolsillos punto com mi blog entrar para toda la información y suscribiros al canal llena tus bolsillos en youtube para tener información de todos los vídeos que publicamos nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós